Nuevamente aquí con ustedes, quisiera primero agradecer la oportunidad que nos dan de estar nuevamente frente a ustedes. Hace un rato, al terminar la conferencia de medios con algunos compañeros diputados y senadores del PAN, platicábamos ahí de manera informal sobre algo que me parece que igual que está pasando y tan importante como el tema de López-Gatell, de la salud, de la renuncia que se está solicitando, es un tema que atañe a todos los mexicanos, sin distingo de partidos. Esto tiene que ver con la delincuencia organizada, con la inseguridad que vive en nuestro país. Y es que miren ustedes, hicimos una revisión de todas las conferencias de prensa mañaneras desde la presidencia y no hay una sola, ni una sola, en donde se condene a la delincuencia organizada. Hace un rato lo decíamos. No hay el testimonio en una sola de ellas en donde se esté condenando a la delincuencia organizada. Y quiero decirles, por ejemplo, según causa en común, y podemos tomar los datos de otros organismos, pero se habla, considerando que una masacre es considerado aquel evento en el que mueren más de tres personas, que podría haber en nuestro país una contabilidad de 239 solamente de enero a mayo. Es una cifra exorbitante, que por supuesto obliga a hacernos el planteamiento, qué es lo que está pasando. Ojo, esto sin contar lo que pasó en el 2019 y lo que pasó en el 2020, en donde podemos contarlas por decenas, en cualquier Estado de la República. Y se ha ido multiplicando. Lo triste es que cuando comparamos un año con otro, en lugar de acercarnos hacia la disminución de estos eventos, lo que hace es crecer. Y bueno, hemos hablado y hemos escuchado de las masacres. Se habla siempre de la condena, pues, al evento, pero nunca de la condena al autor. Y lo que estamos pidiendo es que se condene precisamente a quienes han sido los causantes de estos eventos que en México han marcado, pues, una época sangrienta que no se conocía en esas proporciones y que, por supuesto, ha crecido de una manera desmedida. Nunca al autor, solamente los hechos. ¿Por qué? Lo que sí tenemos es un video, precisamente, del presidente, pues, en los días de la elección, esta que acaba de pasar, en donde habla de la felicitación que se hace, pues, a estos grupos, porque se portaron bien cuando criticó, pues, a otros grupos que ellos llamó en su momento hasta de cuello blanco, algo verdaderamente desproporcionado. Por eso hace un rato hacíamos el señalamiento, y lo quiero reiterar en esta ocasión de forma puntual y forma clara. Hago el reto a las senadoras y senadores de esta Cámara para que condenen ellos, sí, por lo menos, a quienes han sido los autores del dolor, de la desgracia, de las masacres, pues, en nuestro país. Que se acabe ya esto. Podemos, a través de los medios de comunicación, solicitarles que hagan cuando menos esta condena. No espera menos la población de nuestro país. Que por lo menos entiendan de qué lado están. Si están del lado de la delincuencia o están del lado de la población en este país. Lo que no podemos es seguir permitiendo que esto ocurra día tras día y que desde las, estas instancias, las de la Cámara de Senadores, ni siquiera, ni siquiera se condenen los hechos. Fuera máscaras, que se diga de qué lado están y que podamos, entonces, empezar a trabajar en una estrategia de seguridad que le toca, precisamente, a la Cámara de Senadores para corregir el rumbo tan desafortunado que en materia de seguridad lleva a nuestro país en esta administración. Es cuanto. ¿Qué tal, Senador? Muy buenos días. Preguntarte, bueno, parece ser que el Presidente, a este fenómeno que está pasando hoy, lo ubica en el asunto neoliberal. Y no sé si sea cuestión de épocas, pero en realidad no está, digamos, resolviendo lo que debe de resolver en este país. Y ayer tan solo, Silvano Aureo, el exgobernador de Michoacán, fue a presentarle las pruebas de cómo influyó el narcotráfico, que es cuestión de seguridad, y él dice que va a haber un narcogobierno si lo dejan pasar. ¿Crees que vayamos al narcogobierno? Yo lo que creo es que se hace simplemente una ausencia total del gobierno federal en los temas tan importantes como este. En otros también, pero en este, en el que tiene que ver con la inseguridad, simplemente la estrategia del gobierno federal ha estado ausente. Y lo que estamos pidiendo y el reto que lanzamos aquí específicamente es por lo menos para que se condene, porque ni siquiera amerita ese tipo de palabras condenando a quienes atacan a la población, a quienes causan y lastiman a la gente de nuestro país. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hace rato, después de la conferencia de medios de la bancada, vino el senador Monreal, él mencionaba que está dispuesto a abrir el debate por el tema este de los niños con cáncer. Ya platicaron, veímos que entraba y salía el senador Monreal. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto? Bueno, lo que él nos platicó es que estaba dispuesto a que se pudiera llegar a un acuerdo, un pronunciamiento conjunto para poder castigar pues esta actitud y señalar pues estas declaraciones pues tan desafortunadamente que hace pues una persona que tiene a su cargo el manejo de la pandemia. En esto que decíamos hace un rato pareciera actos criminales cometidos desde la propia Subsecretaría de Salud en el país. La idea es poder hacer un comunicado en conjunto, se estaría pensando en una redacción que pudiera por lo menos señalar la posibilidad de que hay que resolver el tema. Nosotros planteamos la remoción, nada menos, del funcionario, nada menos. Pero bueno, hay que ver cuál es la propuesta que se hace y veremos si transitamos o no con ella. ¿Hoy mismo, senador? ¿Hoy mismo? La idea es que se pueda hacer hoy mismo. Se dijo y se planteó por parte de alguna senadora que pudiera al terminar esta sesión iniciarse otra para poder llevar a cabo este proceso. Veremos si así se resuelve. Yo espero que lo hagan por la gravedad que tiene este evento y los señalamientos que hizo este funcionario. Gracias. Quédanos de Mural, acerca del inicio. Sí, algo muy breve, nada más, senador. Es que en Estados Unidos ya hay documentos donde se maneja de manera oficial que en México hay un arcoestado. Y bueno, pues esto ya es muy peligroso. Pero ustedes, ¿qué pruebas, qué información tienen? ¿O hasta dónde van a llegar para descubrir, desenmascarar esta situación? Y por otra, nada más, como complementando un poco los comentarios que usted hace aquí. El presidente López Obrador está más entretenido en cuarta de la libertad de expresión, en mostrar qué noticias son falsas o qué no, mientras que el país está ardiendo, está en llamas. Y pues debería de poner atención en lugar de esas cosas. Pues bueno, la seguridad en el país que por varias partes, por varias regiones está el país ardiendo. Gracias. En la primera parte de tu comentario, Gerardo, nos dices, bueno, ¿qué pruebas? Pues las pruebas ahí están, las tienen ustedes, las narran ustedes, las ponen en las pantallas ustedes, en los medios impresos, en las radiodifusoras, de lo que está pasando. Lo lamentable es que no se señala a los culpables, ni tampoco se investiga. Y entonces lo que nosotros estamos pidiendo es, el reto es para condenar, por lo menos, para empezar por reconocer que hay un problema hay que resolver y luego pues ver que se resuelva. Las pruebas no corresponde a los legisladores entregarlas respecto a si existe o no existe. Lo que nosotros corresponde es demandar que se haga la investigación para que en contra de las pruebas se castiga a los culpables, encontrándose esas pruebas. Y respecto al otro tema, ¿me lo recuerdas, por favor? Sí, el presidente está más entretenido en denostar a los medios de comunicación, en cortar la libertad de expresión, en enseñar que son noticias buenas o son falsas, mientras el país está en llamas. ¿No es su obligación mejor ya dejar ese tipo de cosas y ponerse a gobernar? Ha sido costumbre, ustedes lo saben del presidente, y además con mucha habilidad, con buenos resultados en eso, en desviar la atención de los temas de repente importantes del país y empezar a buscar distractores. Hoy tiene uno que le está viniendo, ahí sí, como diría él, como anillo al dedo, el de la consulta, que no sirve para nada, todo el mundo lo sabe, en la que se van a gastar más de 500 millones de pesos y que al final, pues lo más seguro es que ni siquiera la respuesta, lo que quiera que signifique la que se dé ahí, pues pueda ser vinculante, porque no logrará muy probablemente el mínimo requerido, el 40%. Ya que tocó este punto, ¿no es demencial el que convoca una consulta y después dice que no va a salir a votar y que nos va a meter en esa cuestión del día de la jornada para decidir? Pues lo hace en esta idea de pensar que no es un mexicano más, que es un ser superior y dice yo no me voy a meter, decídanlo ustedes, pues los ciudadanos somos todos, no importa qué cargo tienes y con los mismos derechos. Así que al final de cuentas me parece que el simplemente sustraerse de algo que está promoviendo, pues primero una incongruencia y segundo, bueno, pues el reconocimiento tácito de que es algo que prácticamente no sirve para nada. Yo lo que creo es que con esto lo único que van a lograr es distraer a la población en un tema que no va a resultar. Lo que ahí se pretende es decir si se aplica o no se aplica la ley, para quién sabe quién es y para quién sabe de cuándo los delitos. A ver, eso no se tiene que consultar. En este país no hay ninguna parte, dice, que se tiene que consultar la aplicación de la ley. La ley se tiene que aplicar, punto, se acabó, no hay más. Señor todo, coordinador, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes.